Josh, ¿no quieres jugar balonc... ¡Seeeeeeeeee! ¡No, no, no! No puedo creerlo ¿Qué es esto? Soñé contigo Y no pienses mal ¿Qué soñaste? Soñé que estabas a mi lado Como antes Era un cariño Más que amigo Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando ¿Cuál es tu color preferido, Gravity Falls? El rosa fuerte ¡El beige! Wendy, espera, ¿cuál era la pregunta? ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito ¿Para qué necesita un oso una palanca? No me gusta ensuciarme las manos Oh, pero qué cosita más romántica Los dos me enferman El gordo del salón se quita la camisa Las pibas ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! Los pibes carita fachera ¡Qué rico! ¿Hay alguien que se oponga a la boda de Bulma y Vegeta? ¡Yo, insecto! ¡Cállate! El novio no habla ¡Ya sé quién sos! ¡Ho, ho, ho! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Seguí riéndote, pedazo de peludo! ¡Lud! ¡Mmm! ¡Dale! ¡Hacete el peor así querés! ¡Pero no la vas a contar si te encuentro! ¡¿Me escuchaste, flaco?! ¡Ho, ho, ho! ¡Ya fuiste! ¡Sos pollo! ¡¿Me escuchaste?! ¡Pollo! ¡No! No si te agarro primero, Foxy ¡Cochotto! ¡Pito Corto! ¡Pelotudo! ¡Pito Corto! ¡La coche de tu madre! ¡Pito Corto! ¡Que no tenés otro insulto que Pito Corto! ¡Pito Corto! ¡Vale, déjate de joder! ¡Pito Corto! ¡Pito Corto! ¡Esa ya la escuché! Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? ¡Cala! ¿Qué? ¿Es una caja de... ¿Una caja de... Eso es ridículo? No puedes poner... En una caja Es solo una sana competencia entre amigos Aunque uno es genio de la mecánica Y el otro es un héroe con onda y súper veloz ¿Quién es quién? Sonic es veloz y Tails listo Claro ¿Cuál era Tails?